Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre bultos testiculares, o sea, afecciones o lesiones en los testículos, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre los bultos testiculares que se encuentran debajo del pene, en el escroto. Estas se forman, digamos, forman protuberancias en forma de huevos similares a las glándulas masculinas. Las mismas que producen la testosterona y la esperma. Se puede ubicar en uno o dos testículos debido a lesiones o afecciones que puede sufrir el hombre. Prácticamente todos los bultos provocan una inflamación visible y cambios en la textura de los testículos. Es importante que realice un autoexamen testicular todos los meses a fin de familiarizarse con el tamaño y las formas normales de sus testículos. Lo que le permitirá descubrir la presencia de algo diferente o anormal en el caso futuro. Los bultos o hinchazón no implican la presencia de un cáncer. Es muy raro el cáncer que se pueda presentar en estos casos, pero sí lo existe. Algunos síntomas que podría ser, por ejemplo, inflamación de los testículos, fiebre, dolor abdominal, dolor de ingle, náuseas, inflamación del escroto. Puede presentar vómitos, incontinencia urinaria, dolor abdominal, digamos testículo más arriba de lo normal el uno o los dos puede presentarse, acumulación de líquido en el escroto, dolor al tacto en la zona pectoral. Y para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en los bultos testiculares son árnica, carboanimalis, ferrum fosfóricum, natrum sulfúricum, rofalorojulceus, testículo intumorosa. Y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que los puede adquirir en la farmacia homeopática porque muchísimos pacientes requieren de otras ayudas, de otras fórmulas, porque no todos tienen los mismos síntomas, son unos que están más graves que otros. Y que puedan necesitar, por ejemplo, la fórmula hidroceleca, o sea, en caso de que haya acumulación de líquido a nivel de testicular. La fórmula antiinflamatorio general, la fórmula antibiótico oxidulo, por si hay virus, bacterias que estén afectando. Fórmula orquidioepidimitis K, o la fórmula epididimitis, o fórmula quiste de epididimo, o quiste testicular, o varicocele, cuando hay varices a nivel de los testículos que se inflamen. Los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online para tener el gusto de atenderlo. Y no olviden el Stemehans liberador de células madre adultas, uno de los más grandes nutrientes que hay en el mundo. Pero el Stemehans liberador de células madre hace también de que su médula ósea libere millones de células madre adultas. Van a la sangre y la sangre las lleva a la parte que su cuerpo requiere, donde se han destruido, dañado las células madre de sus propios órganos, de su propio organismo en general. Puede adquirirlas, el Stemehans liberador de células madre adultas, puede adquirirlas en la farmacia homeopática aquí en Pal de Cali o Guayaquil. Y si usted desea afiliarse para comprarla en muchos países, nosotros la afiliamos gratuitamente. La afiliación no cuesta nada. En la afiliación entregamos un código y con ese código puede adquirirlas en muchísimas partes. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Hay unas causas de los bultos testiculares que puede ser por problemas de vías urinarias, por cirugías, por uso de catéter uretral, por infecciones, por criptorquídea, por antecedentes familiares o desarrollo testicular anormal. Y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él de pronto le envíe un análisis de sangre, una biopsia del tejido, una ecografía, una gammagrafía testicular o ponteo sanguíneo, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico h coral arroba home mail punto com. Ahí me informa primero que todo de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para poder contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad vio usted o algún familiar, alguna persona que esté interesada en sus tratamientos. Y me apunta todos sus síntomas, me apunta todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país en que usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los hemipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa. El árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista, regálesela a quien usted guste. Y hágale saber a todos sus familiares, a todas sus amistades. Ante todo envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todas las religiones, a todas las logias. En sí, ellos tienen el poder, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos, tendrán trabajo en todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del planeta. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.